revisar que esté bien el audio, que esté bien todo esto, para, pues, ustedes ya saben, darle el cimiento a estas preguntas. Ok. Vamos a ver si ya está el live. Debería de... Revisemos. Pareciera que sí. Necesito confirmar que puedo escuchar, porque está raro. Saludos. Pueden confirmar que se escuche. Ok. Se ve, se escucha bien. Gracias, David. Sí. Bueno, ok. Eso es lo que ocupaba saber. Sí. Ok. Cerremos esto. Saludos, Andrés. Sí, fuiste el primero. Josué. Saludos, David. Presidente, como siempre. Sí, así es, David. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Gracias por la confirmación, David. Alfonso. Saludos. Buenas noches. Jesús. Josué. Cristian. Gracias por incorporarse. Emil. Buenas noches también. Buenas noches, maestro. Saludos a... Jevlaje. Felipe. Qué bien se escucha. Ok. Qué bueno. Qué bueno saberlo. Andrés. Andrés. Alfonso. Qué bien. Gracias. Bueno, ya saben cómo es la metodología, imagino. Voy a estar leyendo el chat de YouTube. Voy a estar respondiendo preguntas de Udemy. Y así voy a estar entre una y la otra. Y una y la otra. Ok. Entonces, empecemos. Ok. Estamos en el curso de PWA. Esto lo pregunta Luis Alonso, pero voy a copiar esto primero antes de empezar a hablar. Peguémoslo. Y estamos en el minuto... Minuto 2 con 10. Ok. Estamos empezando. Ok. 2 con 10. Ok. Era cómo se... Esta era una pregunta recurrente de Luis, que prácticamente quiere hacer lo mismo que hacemos en el de PWA, pero en PHP. ¿Cómo puedo responder desde PHP la llave? Ya que he respondido a la siguiente forma. Aquí, Luis, lo mejor es que sigas la documentación que está en PHP. Aquí no lo vemos en PHP. Aquí todos lo estamos trabajando en la parte de Node. Básicamente sigue el trabajo que ellos estén... O sea, que te estén recomendando. O sea, sigue la documentación de esa API. Esto no funciona. O sea, esto no... Esto no funcionaría. De hecho, en teoría, cuando llegue a esta línea, ya no ejecuta las demás. Revisa bien cómo está implementada la documentación de WebPush de PHP. Pero básicamente tienes que responder los mismos argumentos como los respondemos en el curso de Node, pero búscalo como trabajarlo en esa librería o esa versión de WebPush de PHP. Eso tal vez, si hago un curso de PHP, podría enseñar esa parte de las Push, usando WebPush, pero por ahora no es parte del curso, Luis. Entonces, aquí investiga eso en la documentación. Tiene que estar cómo hacer el retorno de esto. Ok. Sigamos con la siguiente pregunta. Ok, Florer. Vamos a pegar esto. Estamos en el 3.45. Perdón. 3.45. Peguemos. Ok. Vamos a ver si hay un poco más de antemano. Solución para recordar la contraseña. Ok, Brian. Ok, esto es otra pregunta. Buenas noches. Bueno, buenas tardes, Fernando. Estoy haciendo algo mal con esto y no puedo entender qué. Estoy llamando el Change Password y el Change Email en el método Beagle de la Login Page, pero ni siquiera se está mostrando el Password y el Email en los campos correspondientes. Esto es lo que quería, esto es lo que, no, esto es porque debería de usar sí o sí el Text Editing Controller. Sí, tienes que usar el Text Editing Controller si lo que quieres es trabajar fuera del formulario. Al Text Editing Controller le pones la propiedad. Creo que esto lo habíamos hablado. Ok, no, me estoy confundiendo de pregunta, pero si estás fuera de un formulario tienes que usar el Text Editing Controller para setearle el valor de la caja de texto si estás fuera de un formulario. Y si lo estás trabajando con el blog que hacemos acá, entonces ahí sí puedes establecérselo directamente al valor inicial del stream. Puedes hacerlo como un Subject para que tengas siempre un valor por defecto o para que te retorne siempre el value del Subject. Entonces hay varias maneras de hacerlo. Puedes usar el Text Editing Controller para setearle el valor, que eso sería la manera más sencilla de hacerlo. Ok, déjame mostrarte el ejercicio. Creo que esto lo mostré la vez pasada, pero déjame. Text Editing Controller Flora para que pueda mostrarte un ejemplo acá. Ahora, vamos a ver si lo tengo por acá. Vamos a buscarte un ejemplo. Controller Value Copy. Bueno, este podría servirte. Ok, aquí estuvieron una documentación oficial. Este creo. Creo que, sí, este te va a servir. Ok, vamos a ver. Esta es otra manera de implementar el valor por defecto en una caja de texto. Documentación oficial de... Siento por mi perreta que está ladrando ahí. Dios mío. Después voy a subir y a cerrar la puerta. Pero bueno. Básicamente, lo que hacemos acá, lo que se recomienda acá, es crearse el Text Editing Controller, que no es más que una clase que te va a permitir a ti mantener una relación entre una caja de texto y este controlador. Tú puedes usar este controlador para cambiarle los valores. En este caso, manejar la información del Text Editing Controller. Y vamos a buscarlo por acá. Si te fijas, vamos a hacer esto un poco más grande. Asegurarme de que se pueda ver en el video. Aquí están creando la propiedad de la clase de tipo Text Editing Controller. Este My Controller se lo están estableciendo. Se lo van a establecer al Text Field. Aquí está cómo lo estableces, cómo haces la relación. Y de esta manera, tú puedes obtener toda la información de ese controlador. Inclusive, establecer los valores por defecto usando el Text Editing Controller. Básicamente, eso debería de funcionarte ahí, Brian. Ok. Disculpen por todo el escándalo que está arriba, pero bueno. Ah, va a llegar mi cuñado. Ok, voy a cerrar esto y sigamos por acá. Vamos a leer algo aquí de YouTube. Ok. Emanuel, hola, saludo a Fernando. Bueno, ¿cuál es el paquete de Flutter que me ayuda a que mi aplicación se vea bien de manera horizontal? O que pueda bloquear la orientación horizontal. Bueno, primero, si tú necesitas bloquear la aplicación para que no se ponga horizontal, lo más fácil es que lo hagas directamente desde, ya sea, el Android Studio. O lo hagas desde Xcode. En Xcode le puedes poner ahí que sea solo Portrait. Ahí está mi perrita. Solo Portrait. Y es más fácil hacerlo de esa manera. Luego, si tú quieres ya controlar la manera horizontal porque quieres cambiar el diseño, lo que yo te recomendaría es que uses el Media Query. El Media Query tiene un observable o un observador que si cambia ya sea las dimensiones de la pantalla o se gira, en este caso sería lo mismo, que hay un cambio de dimensión, se vuelva a redibujar el widget y podrías poner las condiciones. Voy a ver si puedo hacer algo en YouTube para poder manejar eso, para poder hacer ejemplos de eso. Porque veo que la pregunta es bastante recurrente, Manuel. Pero sí, es básicamente Media Query. Danilo, saludos. David, Fernando. Estaba viendo un poco la documentación de Rx. Ya tiene fecha el curso. Tentativamente, digamos que lo más lejos, lo más lejos que el curso no debería tardarme tanto, pero digamos que a finales de noviembre ya el curso debería estar listo. O sea, ya debería estar listo, porque ya lo empecé oficialmente, ya lo estoy grabando. Sí, ya estoy grabando videos, ya tengo grabado varios. Esperaría que a finales de octubre yo ya tenga por lo menos más del 60% del curso hecho. O sea, tengo que meterle ganas para poderlo tener listo en noviembre. O sea, noviembre sería la fecha tentativa de liberación. Pero la ventaja es que como no es un curso, como por decirlo así, que necesito hacer tanta interfaz visual, sí vamos a ver varias partes visuales, ciertas reacciones, ciertos eventos, pero no es como que vamos a hacer toda la interfaz de usuario. Me estoy enfocando en la creación de observadores, bueno, de observables, en la creación de los operadores, uso de operadores, mezclas entre los mismos y cómo se puede utilizar en la vida real. Entonces, eso debería ser que el ejercicio o el curso lo haga más rápido. Ok, vamos a ver con esto. Sigamos con esta otra pregunta. Estamos en el 9.55. Stream o algo similar en el CarSwiper. Buenas, Fernando. Me quedé con una duda que no encontré resolverla durante los videos del problema con el Future clase número, bueno, en la clase número 106. ¿Cuál es la clase número 106? Problema con los Futures. Ok, ya sé a lo que se refiere. Ok, vamos a ver. Ahora, al igual que el scroll horizontal de las películas populares, no se utilizó el Stream Builder para obtener nuevas páginas, por lo que no se hizo lo mismo con el CarSwiper, dado que cuando cambiamos las imágenes solamente se mueve a la página 1, habiendo muchas más. Sí, aquí ya queda, esto es como la forma como yo quería hacer la aplicación al de ahí. Si tú te fijas, y lo voy a hacer zoom acá, este Swiper que tengo acá de las tarjetas, simplemente lo estoy haciendo con una página. Perfectamente podrías hacer tú, cuando llegues a la última tarjeta, disparar una petición para que traiga las siguientes, las adiciones a tu listado, donde están estas películas, y así mostrar las siguientes y las siguientes y las siguientes. Pero no era el objetivo, que yo solo quería mostrar a las principales películas, las que están ahorita en cartelera, por decirlo así. Entonces, eso era básicamente todo. Y trabajar con la parte de los observables, bueno, en este caso de los streams, de esta parte de acá, en esta parte de cita de acá abajo. Eso es básicamente todo. Se puede implementar, sí se puede implementar, y la parte del scroll de las películas de aquí abajo, lo hice de tal manera para que yo pueda llegar al final, o sea, detectar cuando llegó al final, y poder cargar la siguiente página. Y esa página, adicionarla a este listado, para que se mire como un infinite scroll, pero no es un infinite scroll, es un scroll, un page view builder, lo que vamos a terminar haciendo ahí. Ok, vamos a ver acá. Otras preguntas. Vamos a ver Omar. Buenas noches, Fernando. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo para vos? ¿Cuál es la diferencia puntual entre React y Angular? Digamos que la diferencia puntual que yo veo, aparte de que React es una librería y Angular es un framework, pero en teoría puedes hacer casi que lo mismo con ambas, pero la principal diferencia es que Angular separa, para mí la principal diferencia puede ser para otras personas, pero para mí la principal diferencia es que Angular tiene para mí mejor separado lo que es la parte del HTML y lo que es el código de JavaScript o TypeScript en este caso. Y React tiene como una mezcla entre ambas, que no está mal, resuelve los problemas, pero en teoría yo prefiero un poco más tener esto un poco más separado. Pero no es algo como que sea como que rompa, o sea que no puedas programar, hacerlo de otra manera. O sea, perfectamente lo puedes hacer. Si quieres, porque esa pregunta yo ya la tengo respondida en mi blog, en mi blog, en fernandoherrera.com, bueno, fernandoherrera.com, en mi blog, ahí tengo una entrada bastante larga hablando de las diferencias de cada uno de esos. Andrés, profe, ¿cuál es el lenguaje backend que más recomienda para el desarrollo en Florida? Pues el que más recomiendo sería el que tú mejor conozcas. Si quieres, es que depende, porque si vas a, siempre digo lo mismo, si la aplicación que tú quieres crear es para un cliente, hazlo en lo que mejor conozcas. Ya sea Node, PHP, Java, .NET, lo que sea, pero hazlo en lo que mejor conozcas y no trates de jugar o tomar este cliente, como un conejillo de indias en tus proyectos. Trata de hacer lo mejor que puedas para que ese trabajo hable bien de ti y ese cliente te recomiende. Pero depende mucho de la finalidad de lo que quieras hacer también. César, saludos desde Bogotá. Justo ahora estoy viendo tu curso de ángulo avanzado. Está muy bueno. Qué bueno que te esté gustando. Ojalá te sirva mucho y especialmente para que logres cuando lo termines, que tengas un mucho mejor nivel de ángulo cuando llegues al final del nivel que tenías cuando lo empezaste. Qué bueno. Gracias por decirme eso ahí, César. Estamos aquí. Vamos a responder esta otra. Estamos en el minuto 14 con 20. Ok, vamos a ver. Flutter. Ok, vamos a ver más de Flutter. Prueba con el notch. Estamos en la clase 97. El swiper de tarjetas. Ok, seguimos con la clase del swiper. Ok, vamos a ver. Hoy inicié la aplicación y por alguna razón el app bar no respeta el notch. Estoy emulando en un Android. Por ende, los títulos deberían de estar centrados. Salen todos tapados por el notch. Esto me pasa con todas las aplicaciones. No sé qué hacer. Voy por la sección 10. Y al parecer no se le puede colocar el save area al app bar. Agradecería su ayuda. Eché a correr el Flutter. Todo está ok. Me resulta bastante extraño este inconveniente. Cabe destacar que junto a la noche, Windows se actualizó. La última versión tal. Ok. Aquí está difícil porque prácticamente lo que yo te recomendaría es que uses el save area. Porque el save area debería de funcionar. Depende de cómo estés utilizando el save area. El save area debería estar inclusive antes del app bar. O sea, puedes probar envolviendo todo el scaffold dentro del save area solo para asegurarte. El save area prácticamente se encarga de prevenir lo que es el notch, el hole punch, el up, o la cosa esa que inventó Samsung de Note 10. Pero eso debería resolverlo. Pero seguramente es como estás utilizando el save area. Colócalo al nivel más alto de esa página. Por ejemplo, envuelve todo tu scaffold dentro de eso. Y probemos a ver si eso te resuelve el problema. Debería de. Solo para salir de dudas. También puedes probar el código fuente de la sección y jugar con eso si no quieres jugar o dañar tu código. Pero prueba eso. Hacer eso. Ok. Vamos a ver otra pregunta. Esto lo escribió Mar. ¿Se puede hacer una PWA con Angular? Sí existe. Hay dos maneras principales de hacer una PWA con Angular. Uno es que tú hagas toda la parte del Service Worker. Es decir, termina la aplicación de Angular. Ya la genera para su versión de distribución. Y haces toda la configuración manual. Es decir, tú haces el Service Worker. Tú haces el Manifest. Y luego está la otra manera. Que es que existe una librería propia de Angular. Un paquete. Creo que es una extensión. No sé exactamente cómo llamarlo. Si es paquete, librería. Pero ejecutas una instrucción que se encuentra en la parte de Angular. En la página de Angular. Déjame buscártelo. Angular PWA. Vamos a buscártelo. Aquí debería de estar. Vamos a ver si lo podemos hacer un poco más grande. Ok. NGBuild. ¿Dónde está? Se echó a andar el servidor. Busquemos dónde está lo de Service Worker. Es esta parte de acá. El NGAD. Arroba Angular PWA. Y eso prácticamente te configura todo. Y puedes seguir esta documentación para trabajar con la parte de los Service Workers. En el lado de Angular usando propiamente este paquete o esta extensión. En lo personal prefiero hacerlo manualmente. Por cuestiones de que tengo más control. Pero eso te funciona y lo implementa todo en cuestión de segundos. No todo el tiempo que te tomaría en crearse toda la parte de Service Worker manualmente. Pero puede ser que ya tengas toda la configuración de Service Worker manual hecho. Y solo de copiar y pegar. Ok. Vamos a ver esta. Estamos en el minuto 1813. Muchos me han preguntado sobre el material gratuito de este mes. Voy a ver si mañana lo subo. Porque todavía está el del mes pasado. Pero ya lo voy a subir. Ok. Generar subaplicaciones y reutilizar el JS Styles. Estamos en el curso de Angular avanzado. Hola Fernando y equipo. Estoy construyendo un sitio donde tengo dos sitios diferentes. He logrado construir la misma estructura básica. Pero no estoy logrando reutilizar el Booster y jQuery en las subaplicaciones. La generación de las subaplicaciones la he estado usando con el comando ng, gapplication y el nombre. Lo que necesito lograr es reutilizar mi subaplicación de estilos del proyecto Padre. La estructura es más o menos la siguiente. Ok. Ahí están los proyectos. App1, App2. Espero haber sido claro en transmitir el problema. Bueno. Aquí esto se sale un poco de los alcances que cubrimos en el curso. Por eso, Diego, no puedo darte una respuesta acertada a tu necesidad. Pero sería conveniente que cuando tú estás utilizando librerías que son estándares o no las tocas tú, no las cambias tú. Haz referencia a un CDN o perfectamente puedes montar tu propio CDN local en tu red. Pero apunta a estas a un CDN. Sería lo ideal. De esa manera carga más rápido y no cargas tu bondo de JavaScript o de CSS con librerías como el Booster o el jQuery que son ajenas al código que estás escribiendo. Entonces lo podríamos resolver de esa manera. Ok. Vamos a ver qué más hay por acá. Omar. Gracias. Con mucho gusto. Alonso. Sí se puede hacer una PWA con Angular. Gracias, Alonso, por confirmarlo. Juan presente. Saludos, Juan. Gemlaje. Gracias por el curso de Angular avanzado. Estoy trabajando bien. Perrón. Excelente trabajo. Pero qué bueno que te haya gustado. Vamos a ver, Miguel Cawautli. Uy, disculpa si lo pronuncio mal. Estaría interesante una charla entre Juan Pablo de la Torre, que está más enfocado en React, WordPress y tu Angular, Flores, etc. ¿Has pensado en hacer una charla con otros instructores que conoces? Pues, pues, sí, sería posible. O sea, sería interesante. De hecho, aquí estoy buscándoles que nosotros mantenemos la comunicación para tal vez los que conocen a Juan. Hola, Fernando. ¿Cómo estás? Luego te cuento por qué se ríen. Mira, estoy en Mallorca. En Mallorca tenemos una cosa muy divertida. Se llama Sol, se llama Playa, se llama Mar, y eso es un crucero, ¿vale? Tú por allí no tienes muchos, que lo sé. Pues mira, estoy en una pequeña empresa, bueno, no pequeña, bastante grande, y te presento aquí a David, y él te va a contar por qué te estoy hablando. Bueno, sí, sería chistoso. Podríamos, tal vez, intentarlo. Habría que planificarlo, hay que ver cómo están los tiempos y otras cosas. Pero sería interesante, o sea, honestamente sería interesante, tal vez, hacer algunas charlas de algunos temas generales. No sé por qué, a veces siento la impresión, o tengo la impresión de que se siente como que todos los instructores que estamos ahí en Udemy, tenemos como esta, nos llevamos mal. La verdad, yo no he tenido la oportunidad de hablar con varios instructores, pero sí he tenido la oportunidad de hablar con Juan de la Torres, un excelente instructor. Pero sí, no estaría mal, ya me diste la idea, vamos a ver qué se puede hacer. Igual, estamos abiertos a cualquier sugerencia o cosa que sirva para seguir creciendo todos, ¿no? Ok, vamos a copiar esto. Ese video de Juan Gumbila es bien, bien chistoso. Estamos en el minuto 22 con 35. Ok, vamos a ver, esto estamos en el curso de Angular, ok, vamos a ver. Hola, Fernando, una pregunta sobre Led Antman Avenger. Ok, vamos a ver, aunque creo que está la introducción de TypeScript, sí, está la parte de introducción de TypeScript. Vamos a ver en qué punto estás. O mejor dicho, cuál es la pregunta. Hace cuatro días, porque los demás creo que ya está respondido. Ok, vamos a ver específicamente esta pregunta de Christian. Ok, Christian. En Java, uno puede declarar en las clases múltiples constructores sobrecargados en la clase con diferentes parámetros, sin parámetros, etc. No, no se puede hacer de esa manera. De hecho, TypeScript te lo está marcando ahí, no se puede hacer de esa manera. Dependiendo de los lenguajes, hay unos lenguajes que sí lo permiten, hay otros que no, hay otros que lo permiten de otras maneras, pero esto no se puede hacer de esta manera, de esta forma. En el curso de TypeScript que tengo, enseño una manera de medio llevar esto, pero directamente así como lo quieres hacer, no se puede. Lamentablemente no, porque ese método, o sea, eso en parte es necesario. También hay que recordar que TypeScript realmente es un, como es un superset de JavaScript, tiene al fin y al cabo, tiene la misma limitante de JavaScript. O sea, está siguiendo la misma regla de juego al final. Pero no, no se puede hacer de esa manera. Ok, vamos a ver qué más hay por acá. ¿Qué operador de Rx uso para emitir un solo post a mi backend? Bueno, hay varias consideraciones. Eso es parte de lo que voy a enseñar en el curso de Rx, Christian. Podrías hacer varios, dependiendo de lo que tú quieras hacer, dependiendo de lo que necesites. Podrías implementar uno u otro. Si tú quieres hacer un solo post. Y esto es algo que también voy a explicar en la parte del curso. Esto es, aunque tú tengas todas las herramientas que te permitan bloquear las peticiones, también tenemos que pasar por la parte de la validación de nuestro HTML, en este caso, o de quien va a disparar la petición. Hay que tratar de no hacer más trabajo del necesario. Ok, pero son varios, dependiendo, Christian, si me especificas exactamente la labor que quieres hacer, o solo es un posteo, o quieres hacer múltiples posteos simultáneamente y obtener la última. Dependiendo, hay varias cosas que se pueden hacer, ponerlos a competir, obtener más rápido, o solo bloquearlo. Hay varias maneras que se pueden hacer. Ok, vamos a seguir con esto. Ok, estamos en el minuto 25.32. Ok, estamos en la clase 127 del curso de Anomic 2.3. Ok, buenas noches, me podrían ayudar, no me sale la pantalla de ejecutar Anomic, me sale este error. Ok, un code, un promise, type, bueno, type error, función expected. Ok. Ok, aquí sí queda un poco como complicado. Diego, habría que revisar exactamente qué fue lo último que hicimos, porque esto es como muy, muy, muy general. No puedo, con solo ver este error, no puedo saber exactamente cuál es la solución. Lo que yo haría, si fuera tú y tengo este error, uno, estamos en la clase 127, al finalizar cada una de las secciones, tienes el código fuente, y si estás en la sección, en la clase 127, bueno, en la sección 10, eso es una nueva aplicación, yo pensaría en revertir lo último que acabo de hacer y echar a andar la aplicación. O sea, tratar de llegar al punto donde mi aplicación funcionaba y tratar de determinar qué fue lo que hizo que no funcionara. También recuerda que al final tienes el código fuente, pero como estás bien cerca del inicio, lo que yo recomendaría es que te movieras, o sea, que empezaras ya sea la sección nuevamente o que trates de revertir los cambios, porque es como muy general el error, aunque aquí me diga que hay un problema en la parte de Angular Firestore, podría ser porque disparaste alguna función, porque falta alguna función, porque no está configurado algo en el módulo. Es lo mejor revisar eso. Es como muy general esto, pero de esa manera yo podría resolver el problema. O sea, lo vuelvo a empezar o regreso pasos atrás hasta el punto donde me empezó a fallar. También podrías pensar que si todo está bien, podría ser una versión del Firebase, o sea, de Angular Fire, usaría la misma que yo usé en el video. Eso podría ser también, ayudarte a resolver el problema. Ok, sigamos. Juan, Fernando, quería darte las gracias porque es increíble la forma que... increíble en lo que aprendo en tus cursos. La verdad me ha ayudado muchísimo. Gracias por todo. Espero que puedas leer este mensaje. Pues gracias por las palabras, Juan Quesada. Es parte de lo que... pues el trabajo que uno tiene como instructor y la verdad es que uno se siente halagado con eso. Muchas veces uno tiene unos días bien, por decir, unos días de mierda y a veces leer mensajes así ayudan muchísimo, por lo menos a decir, bueno, tal vez me salió mal todo en el día, pero pareciera como que en algún lado del mundo alguien vio un video tuyo y le sirvió y eso se regresa de muchas buenas maneras. Y bueno, pues gracias por tomar el tiempo de escribir eso. Diego, hola, Fernando. Me gustaría saber si crees que Google dedicará más esfuerzos a Kotlin o a Flutter. Pues la verdad es que como Flutter... Bueno, no, Flutter no. Como Google es una empresa gigantesca, es un monstruo, puede darle empujón igual de fuerte a ambas tecnologías. Al fin y al cabo, va a depender mucho del equipo de desarrollo. Si la gente de Kotlin hace más avances o la gente de Flutter hace más avances o puede ser que inclusive las mantenga por mucho tiempo las dos. O sea, no es como... O sea, yo no siento que vaya a dejar tirada ninguna de las dos, porque las dos son muy populares. Ok, vamos con este de acá. Aquí estamos, pegamos. Estamos en el minuto 29 con 23. Ok, vamos a ver todo el historial. Estamos en el curso de Ionic. Ok, un Kotlin Promise, TypeError, no puede leer la propiedad UserServiceOfUndefined. Aquí nada más déjame revisar. Hay en varias charlas, ok. Bueno, primero que nada, ocho días, pero hay una discusión ahí. Vamos a revisarla. Siempre para hacer una pequeña introducción de este error, cuando ustedes miren, no importa qué error sea, no importa lo que mencione, pero el error es de este tipo, que dice que no puede leer una propiedad, propiedad, algún objeto OfUndefined, significa de que estamos queriendo leer o que JavaScript está queriendo leer, aunque estemos en TypeScript. Prácticamente lo que dice es que está queriendo leer una propiedad, en este caso UserService, de una propiedad que tiene el valor Undefined. O sea, el objeto tiene valor de Undefined. Entonces, estás intentando hacer, vamos a ver si cierro esto, vamos a cerrar esto. Estos son los ejercicios del Rx que estoy haciendo y si lo vamos a hacer en TypeScript. Pero, vamos a... No, saben que mejor dejo ese ejercicio porque no sé si lo salvé, pero, sí, bueno, no sé. Pero básicamente lo que está haciendo es Undefined punto... ¿Qué era lo que decía? UserService, punto UserService. Entonces, básicamente, eso es lo que está queriendo hacer. Y esto es un error serio en JavaScript. Esto es lo que está reventando. Entonces, lo primero que habría que hacer, la primera revisión que hay que hacer cuando tengas un error de este tipo es verificar que la propiedad o el objeto tenga un valor antes de llamar la propiedad. Entonces, vamos a revisar acá. Hola, buenos días, profesores. Me está surgiendo un problema. Vamos a ver el final. A ver si podemos como saltarnos esto. Ok, leemos lo último. No me sirve este post. Estoy en el punto en que si hago un this punto username validator punto check username bind this. No me da ese error, pero con esta solución, el validator me muestra un error del usuario no disponible. Obtengo bien de la base de datos que el usuario no está disponible, pero en el template no me muestra el error que quiero. Le dejo las capturas del punto en el que estoy para mayor comprensión. A ver si me pueden echar una mano. Ok, solo... Bueno, aquí José puso un enlace al validador. Mismo error. Ok, vamos a ver si... Lástima que no está en código porque leer esto va a estar un poquito complicado. Pero a ver si podemos leer ese user service. Ok, aquí estamos en el tab 3. Ahí está el user service. Ok. Username, validator, pero... Aquí podría ser... Podría ser... Una cosa que podríamos probar acá solo antes de hacer otra modificación, Pedro, es que haz la inyección del user service. Haz la inyección del user service en el app component.ts. De esa manera, el servicio se va a inicializar, se va a crear la primera instancia en el puro inicio de la aplicación y posiblemente eso es lo que quieras. Quieras tener esa instancia global ahí y eso ya te podría dar una idea que tienes tus validaciones ahí personalizadas. Pudiera ser que tienes las validaciones antes. No, eso es solo la definición del objeto. Eso no está... Eso está bien. En el constructor es donde ya haces esto. Podrías probar haciendo la inicialización de tu form builder en el engine init después de obtener el... Después de obtener el... tener la información del usuario pudiera ser ese el problema porque si te fijas el constructor en este caso son lluvias de ideas las que te estoy dando hay que probar varias pero otra cosa si te fijas acá no puedo hacer esto más grande pero si te fijas acá en tu constructor estás haciendo la inicialización del formulario y aquí estás usando información del usuario y en el engine init se ejecuta después del constructor o sea se va a ejecutar cuando ya está inicializado el componente o sea ya está listo para mostrarse y todo entonces el engine init se dispara después del constructor entonces si estás utilizando propiedades o valores por ejemplo aquí el disk.user esto se va a ejecutar después del form builder o sea de tu construcción entonces si estás usando alguna propiedad del disk.user del user service no lo vas a tener disponible entonces podrías mover toda tu construcción del form builder justo después de que ya obtienes la información del usuario podrías usar una promesa inicializarlo después o simultáneamente pero ejecuta eso después de que ya tengas la información del usuario eso podría ser algo que te ayude ok vamos a ver espero que eso te pueda servir un poco Pedro por lo menos tener una idea de lo que por lo menos tener más ideas de cómo abordar el problema ok vamos a ver si hay algo más aquí en YouTube ok Juan lo otro sería posible realizar un curso para crear APIs con Node bueno tengo un curso de Node en el cual enseño a hacer eso Juan podrías chequearlo chequearlo en mi sitio de fernandoherreras.com fernando-herreras.com aquí puedes ver el curso de Node lo puedes tomar por aquí que siempre sale al menor precio posible ok vamos a ver qué más hay ahora Fernando me gustaría saber si crees que bueno eso ya lo había leído perdón profe gracias por hacer estos directos la verdad sé que está excelente esta interacción gracias por todo con mucho gusto Javier parte del objetivo de hacer estos lives es como como ya tenemos que responder ciertas preguntas que me mandan los co-instructores así las aprovecho y le doy un poco de empujón al canal y también ustedes como alumnos o personas que quieren saber más de programación pueden tomarlo quién quita después esto se hace podcast y ya saber estoy tratando de impulsar más lo que es estos canales ayudar más a la gente en sus problemas que sientan que sientan más empatía conmigo que no me miren solo como un robot que está dando clases ahí en fin esas cosas vamos a ver esto está de Angular avanzado drop down list con muchos registros que se recomienda para hacer un drop down list que tiene muchos registros el usuario no debería buscarlos uno por uno hay varias cosas que se me llenan a la cabeza Darwin uno sería hacer un virtual scroll dentro del drop down me imagino que estaba hablando de un drop down porque es otro lenguaje pero en aquí en la parte del javascript sería bueno y html sería un select normal podrías hacer un virtual scroll pero en teoría es que si son muchos registros por ejemplo de cuántos cuántos es muchos digamos que 20 todavía es poco yo podría buscar la persona todavía 30 los ordenas alfabéticamente y no está tan mal pero ya más de que 30 40 ya es un poco ineficiente entonces yo lo que recomendaría hacer en esos casos es que hagas una búsqueda a la base de datos que la persona empiece a escribir y te regrese de la base de datos información que corresponde a lo que la persona buscó y si tiene que ser un drop down list fuerza porque tiene que seleccionar algo entonces yo lo podría hacer tal vez con un virtual scroll a través de la información y lo muestra de esa manera si hay varias alternativas pero si son muchos registros yo me iría por la opción de que la persona escriba aparezcan las opciones y seleccione la opción ok o sea como haciendo todo ese mecanismo haciendo una consulta a la base de datos ok vamos a ver que más hay por acá vamos a ver si leo por acá ok gracias César por compartirlo ¿piensas sacar algún curso para YouTube? esto lo escribe Roque un curso un curso pues no creo no creo si estoy pensando en subir subir videos en hacer videos adicionales videos que resuelvan o que respondan a algún tema en específico que yo no puedo colocar en algún curso básicamente eso o sea estar subiendo información para responder o sea que le sirva también a los alumnos y a otras personas que están viendo en YouTube ok Omar al estilo Select de jQuery Select 2 imagino que te refieres al como es que se llamaba Chosen Chosen jQuery creo que te refieres a esto este de acá imagino que es este el que te refieres ¿no? ok déjame acomodar esto un poco para ver el chat de YouTube imagino que te refieres a esto por ejemplo tienes varios por ejemplo aquí están todos los países son muchos están ordenados alfabéticamente y si le aplicas el Chosen puedes escribir acá por ejemplo Costa Rica puedes escribir Nicaragua ok esto es eso también es es perfectamente válido puedes utilizarlo puede ver si hay un Chosen para Angular no estoy seguro lo más probable es que sí pero si no lo puedes implementar también la única cosa que pasa es que tú Select tiene que estar cargado y previamente creado antes de que esto lo puedas utilizar ok entonces esto es el Chosen es una es un excelente plugin ok excelente plugin ok vamos a ver que más hay por acá vamos a seguir con esta pregunta todavía me queda bastante si no quiero que pasa no quiero pasarme de la hora estamos en 40 casi vamos a ver si se puede hacer esto ok Bill EOS error bueno error en el Library Pods hola Fernando buenas tardes estoy intentando hacer un build estamos en el curso de Ionic estoy intentando hacer un build en la aplicación de IOS siguiendo los pasos con OneSign el build de la consola de IOS va ok build success pero cuando abro el proyecto en Xcode y hago el build me indica el error library not found in pods xxxx no sé qué tiene que ver esto estoy utilizando el Xcode 11 aquí asegúrate de que estés utilizando vamos a revisar la clase bueno estás en el 59 ok déjame mostrarte a ver yo creo que está por acá notificaciones configuraciones en IOS vamos a ver si logro encontrar aquí está la parte aquí Pablo ese error puede ser de muchas razones una de ellas es que la librería no está instalada no se descargó o cualquiera de ellas pero uno de los más comunes que veo cuando está ese error es que ejecuten la aplicación con este o este archivo el punto Xcode project en lugar de este WC workspace entonces usa ese que dice el workspace de hecho creo que ese es el que el que abro ahí que entonces usa este que dice my app bueno el XC workspace y ese no debería de fallarte ese debería ser el que uses no el otro el otro si te puede dar errores con lo de Cocoa Pots ok entonces prueba eso ok otra otra pregunta aquí de Ionic vamos a responderla rápido estamos en el minuto 41 con 55 voy a ponerle así ok vamos a ver saludos profe esto lo escribe Adelis saludos profe recién compré curso de Ionic 5 pero quisiera desde su punto de vista que tanto está cambiando Ionic porque la evaluación viene dándose bastante en mi trabajo en la oficina estoy en Ionic 1 a nivel personal estoy haciendo una aplicación una siempre consulta una API que construye bueno que construye para trámites migratorios en Argentina no estoy mal perdón si no estoy mal esto yo lo había leído en YouTube creo que inclusive hasta estaba aquí Adelis en vivo cuando dijiste esto si no tengo mala memoria en ese caso pero de igual manera vamos a responderla porque bueno aquí ya tengo la pregunta y no estaba respondida bueno Adelis primero que nada Ionic 1 hace muchos años salió no sé exactamente cuánto pero podría ser 6 años 5 años hace que salió la versión 1 de Ionic y usaba AngularJS que fue la primera versión de Angular cuando Ionic bueno cuando salió la versión 2 de Angular y pues pasó lo que pasó porque la librería bueno librería no ya dejó así librería el framework cambió y se incorporó TypeScript incorporó otras otras cosas y cambió tanto entonces Ionic se vio forzado también a evolucionar y hacer la versión 2 de Ionic de hecho Ionic 2 3 4 y 5 son muy parecidos pero de la versión 3 a la 4 si hubo un cambio considerable porque empezaron a implementar rutas de Angular en vez de su propio sistema de rutas cambiaron atributos y normalmente no cambia tanto la pregunta es está evolucionando bastante pues las evoluciones en todos los frameworks es positivo es algo positivo si no se actualizara nunca si no hubieran actualizaciones sería terrible posiblemente no duraría mucho pero si te entiendo el punto de vista por ejemplo de la versión 3 a la 4 hubo muchos cambios pero también no necesariamente es que sale la versión 4 sale la 5 y hay que correr actualizarse hay que pasarse a eso no es el caso tú puedes mantener tu versión perfectamente la versión 3 y poco a poco ir actualizando la siguiente versión si ese es el caso conozco gente que todavía tiene sus aplicaciones en la versión de Ionic 1 vamos a ver que más a nivel personal bueno si para mi una de las principales ventajas que tiene Ionic es que es relativamente fácil trabajar en él si ya conoces Angular si ya sabes programar web si ya tienes tus APIs es sumamente fácil fácil de hacer las aplicaciones en Ionic y el tiempo es muy valioso entonces haría que considerar ahí Adelis por ejemplo la versión de la 4 la 5 es casi indiferenciable en cuanto a simple ojo pero por lo menos esa versión 5 va a estar otros 6 meses entonces son 6 meses donde no sabemos que no hay ningún cambio considerable en Ionic habría que ver la versión 6 a ver si sucede lo mismo cosa que no puedo predecir el futuro pero yo me animaría a decir que se va a mantener igual ok vamos a ver que más hay por acá vamos a ver videos virales R, B, L, H profe sigo a otro lado con lo de OneSignal la PWA sigo atascado he intentado mucho entendí muy poco según tengo que añadir el ServiceWorker y OneSignal en Angular como lo hago mira en el peor 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 de los casos y el peor de los casos tú puedes mandar todas las notificaciones utilizando el API de OneSignal tú te creas tu backend que sea el que se encargue de hacer la comunicación con OneSignal y tu API la manejas como quieres enviar notificaciones recibir notificaciones la parte de OneSignal en la PWA lo mejor porque no tengo nada al respecto de eso o sea no tengo un curso al respecto de PWA más OneSignal lo mejor sería que sigas los pasos de OneSignal para generar o sea igual que la aplicación web o sea toda la parte web solo necesitas el token y ese el token del cliente y eso es todo lo que necesitas pero por mientras lo que mejor te puedo decir es que sigas la documentación y te crees todo tu backend para mandar las notificaciones push gracias César por el apoyo perdón Steve vamos a vamos a ver cuando está tu primer mensaje ok aquí encontré tu mensaje Steven Andrade vamos a ver disculpa Steven vamos a ver hola Fer estoy por terminar tu curso de cero a experto de Angular luego de ese cuál es el orden que recomiendas tus cursos incluyendo tu bueno incluyendo tu curso que ya se viene ok si terminaste el curso de Angular realmente tienes que evaluar qué sientes qué es lo que necesitas o sea no digo que ok lo que sigue es que tomes el avanzado puede ser que no necesites el avanzado en el avanzado hacemos todo hacemos todo el full stack hacemos frontend hacemos backend hacemos comunicación con bases de datos también pudiera ser que lo que te interese es comunicación en tiempo real tengo un curso de sockets con Angular podría servir puede ser que lo que te interese es Redux si quieres manejar el estado de tu aplicación de otra de una manera un poco más ordenada puede ser que lo que te interese sea más que todo trabajar en backend entonces ahí sería pensar en cursos relacionados a backend qué es lo que quieres aprender quieres aprender PHP quieres aprender Node quieres aprender Java si me preguntas de los cursos que yo tengo yo lo que haría sería tomar el curso de cero experto luego el avanzado de ese punto yo diría ok necesito más de base de datos o necesito más de backend entonces buscaría tal vez el curso de Node como complemento o el curso de servicios REST que a estas alturas tengo que hacer uno nuevo porque ya hay muchas cosas nuevas pero pensaría después en algo de backend algo de base de datos lo que es el curso de sockets es bien divertido porque a veces que uno simplemente hace una comunicación con sockets todos lo hacemos manualmente y eso se impresiona fácilmente cuando tú haces aplicaciones en tiempo real con sockets que tú mismo hiciste entonces eso como cuando le enseñas eso a un gerente o algún jefe de algún área que todo funciona a tiempo real mediante sockets la gente se va a espalda y este tipo sí que sabe y realmente no es tan complicado implementar lo de los sockets ok vamos a pegar esto y seguir acá como vuela el tiempo ya estamos en minuto 49 49.06 ni se da cuenta uno y ya se fue ya se fue el día por lo menos grabé como 5 videos del curso de Rekis ok es por ya estamos en el curso de ángulos de cero expertos es por ya Saúl pero no sé si Saúl es el de la última pregunta vamos a ver Flavio ok vamos a leerlo Saúl estoy pinion pinionendo estoy perdón estoy poniendo todo igual con las credenciales que nos diste para el caso de Venezuela y tengo el problema que no me está captando que no me está captando lo del API o sea lo del API me estaba igual pero era formato de la fecha el mes tiene varios dígitos ok esto sería que lo probara Saúl y aquí viene Flavio que es el de la pregunta saludos tengo el mismo problema de Saúl que está hablando del caso de Venezuela para la gente que no sabe el caso es que Spotify no deja crear por alguna razón no deja crear API keys a usuarios que están en Venezuela no sé por qué entonces lo que yo hice fue generar unos API keys que pueden utilizar para el curso ok saludos tengo el mismo problema de Saúl soy de Venezuela tal parece que el servicio no está no está activo anexo mi error alguien sabe cómo subsanar esto estoy pegado en el curso porque no me está trayendo la data voy a tener que crear un servicio para trabajar con la data cableada desde el servidor local como última opción por favor ayuda connection timeout ok vamos a ver solo para salir de dudas solo quiero salir de dudas ver qué se puede hacer acá ok un segundo ok creo que lo tengo por acá lo de Spotify aquí tengo el access token ok y vamos a probar esa conexión solo para ver acá está en https dos puntos slash slash api.spotify .com versión v1 browse new releases ok es una petición get lástima que no lo tengo acá pero si me lo está respondiendo pero no creo que debería de centrar las clases de servidor establez para todos por ejemplo el API de Facebook o el mercado libre está en toda Latinoamérica que Flavio es posible que el profesor ignoraba de los servicios no esté disponible en Venezuela créeme que siempre busca algo más sencillo accesible para todos que conlleve un pago o sea y que no conlleve un pago exceso efectivamente como dice José gracias Flavio lo que conlleva un pago son las clases de Udemy sabes cuánto me ha costado conseguir dinero para los 5 dólares estando en Venezuela para los 5 cursos estando en Venezuela cuando el salario mínimo de 2 dólares al mes aparte aparte que contrataba afuera para programar y terminar pagando 150 dólares al mes ok uno sigue adelante por ahora la sección continúa adelante creé mi servicio con la data cableada ok pero por las excusas no arreglan el problema por lo menos deberían de crear una gota en Ocean Digital para crear una especie de proxy entre bloqueo de Spotify y el cliente ok vamos a ver primero que nada eh se puse la fecha pero no primero que nada Flavio disculpa por los inconvenientes yo no cuando creé esa sección primero primero que nada parece que esa sección la he actualizado como 5 o 6 veces a lo largo de la historia de este curso para mantener la vigente luego con la parte de Spotify antes era gratuito eh bueno de uso público luego se tuvo que implementarlo del API Key todo eso se hizo en el curso desconocía de que en Venezuela habían restricciones para generar el API Key de Spotify eh tal vez si es una buena idea la que dices tal vez simplemente puedo hacer puedo hacer como dices tú un puente hacer un servicio que quede tal vez en mi servidor para que puedan trabajar con esa data pero es es difícil es difícil probar todo en todos los países podríamos buscar hacer otra API usando Mercado Libre pero es que la verdad es que el ejercicio es bastante divertido este de Spotify porque uno puede reproducir música puede bueno vamos a ver si lo puedo abrir porque uno puede reproducir música uno puede bueno buscar artistas es es bastante ilustrativa esa API en lo particular y por eso lo usé no lleva ningún costo adicional sé que la situación en Venezuela está bien complicada de hecho José es de Venezuela y vamos a ver qué podemos hacer en un futuro para ayudar a la gente de Venezuela de hecho como te fijas si te fijas acá quedando rota en introducción actualización uso de servicios de Spotify verificación de imágenes demostración sitio de VL vamos a ver por aquí yo puse un un archivo que te diste cuenta que inclusive genera el API para que ustedes lo puedan utilizar ya pasé mucho rato hablando de este problema queda anotado ya me cayó el mensaje Flavio vamos a ver qué puedo hacer en un futuro espero poder mejorar en ese aspecto y hacer ejercicios que funcionen por lo menos en toda Hispanoamérica todos los hispanohablantes ok sigamos vamos a ver qué más hay por acá Juan Juan Quesada Fernando con suerte tienes algún curso donde se haga una aplicación en chat en vivo con Sockets o algo estoy interesado en esos temas el curso de Node hacemos un chat usando Sockets también hacemos un servicio de colas y otras cosas una aplicación de colas en tiempo real y en el curso de Angular con Sockets pues obviamente ese es el objetivo prácticamente sería este curso de Node y el curso de Angular con Sockets este de acá esos dos hablo del tema de los Sockets también el curso de Angular avanzado bueno perdón el de Cero Experto usamos Firebase para hacer un chat en tiempo real utilizando Sockets pero usamos Firebase y no sé si eso será trampa o no pero Firebase lo hace todo por ti y no es no es gratuito del todo si la aplicación crece entonces hay que pagar en cambio si como lo utilizamos en los Sockets tanto en este curso como en este otro de Node no hay costos adicionales porque usamos la librería directamente ok pegamos esto por acá estamos en 56 con 29 ok vamos a ver estamos en el curso de Angular avanzado quiero crear un servicio global para toda la aplicación hola estoy desarrollando una aplicación vamos a hacer esto un poco más grande a ver si se puede ver mejor ok estamos ahí ok hola estoy desarrollando una aplicación y me surge la siguiente duda he pensado en crear un servicio que llame todos los servicios para centralizar todas las llamadas ok mi idea es que este servicio tenga varias variables públicas las cuales podrán podrán las demás pantallas obtener los datos mandándolos como un subscribe por ejemplo quiero que cuando otra pantalla tenga estos datos igual actualizados y si no los tenga que pues que cada pantalla perdón cada pantalla la misma llamada mismo servicio en el fondo centralizar y que si hay algún cambio en los servicios llamados se actualice todas las variables y los servicios esto es posible o me estoy confundiendo en la forma de utilizar los servicios si no es posible como puedo hacer que estas variables cambien de forma de manera dinámica cuando se actualicen estos servicios que hay dentro de otro servicio como puedo llamar esas variables del servicio mantenerme actualizado dentro de esa pantalla hay una forma de hacerlo muchas gracias bueno no sé si cuando empecé a leer tu pregunta David se me vino a la cabeza apenas la empecé a leer se me vino a la cabeza este curso que hice de Redux en Angular te voy a poner aquí el enlace ok déjame espero que no sientas esto como publicidad porque no lo es pero te dejo el cupón ahí para que puedas inscribirte básicamente lo que lo que tú mencionas el problema que tú estás mencionando acá es una implementación o sea se resuelve con la implementación del patrón Redux el patrón Redux es exactamente eso mismo tener centralizado tu estado de la aplicación por ejemplo que en ese estado mentalízate como que es un solo objeto ahí tienes tu usuario y tienes cuántos artículos están en pantalla tienes todo el estado de la aplicación entiéndase como estado todo lo que lo que ha sucedido toda la data las características de la aplicación el estado de la interfaz de usuario todo todo está centralizado en un objeto que se llama estado tu state y cuando una variable cambia directamente dispara una acción que modifica el estado o el state y esto trabaja en base observables entonces tú realmente en los componentes donde necesitas la información actualizada tú estás suscrito entonces cuando alguien cambia no importa en qué pantalla es pero cuando se dispara una nueva acción que modifica tu estado ese estado todos los lugares donde están suscritos se van a dar cuenta que hubo un cambio y van a dispararte la acción que actualiza la interfaz de usuario o todo lo demás lo puedes hacer con un servicio pero en ese caso como tú lo mencionas es mejor un Redux pero podrías hacerlo podrías hacerlo creando observables en tus servicios y suscribiéndote en tus servicios obviamente sin el patrón Redux en lo que estoy hablando y que tus servicios se suscriban perdón y que dentro de tus servicios tengan los observables en los cuales las pantallas se suscriban a esos objetos de esa manera siempre vas a tener alguna emisión cuando hay algún cambio en ese objeto pero básicamente échale un ojo a lo del Redux porque eso que dices David es básicamente un Redux ok vamos a responder esta última y veo lo del chat de YouTube porque ya estoy cerca de terminar esto ok vamos a ver copio vamos a pegar aquí estamos en la hora exactamente hora con 23 ok vamos a ver hay varias preguntas acá hay varios un buen diálogo ahí hay un exenco que estamos a ver problema con course buen día el problema del course he dado vuelta y consulta por internet varias veces este es mi backend vamos a hacer esto un poco más grande ok que quede ahí ok vamos a ver ahí está ok el problema del course le he dado vuelta y consulta por internet varias veces este es mi backend que me provee los servicios y como está marcado en amarillo tengo el alab origin y por momento está con asterisco ok bueno si se puede observar ahí este problema se ve tanto para test en el navegador emulador de android apk instalada en el mismo no instalada con el mismo problema que consume que no consume los servicios no sé que deba de hacer en el header del consumo de los servicios en el config xml le he agregado el navigation ip del servicio lo mejor es usar el no está mal pero puedes probar empezando con el wildcard que acepte todo pero no es tanto relacionado a a la aplicación de ionic ahí es más más que todo en el backend puede ser que esa configuración del course no la esté no se esté interpretando bien pero bueno hago salvedad que he colocado en el componente del navegador habilitado al course y deshabitado al course y funciona funciona y vale bueno vale para seguir desarrollando pero cuando lo quiero mostrar en el celular por ejemplo no se ve no va a funcionar y si efectivamente no va a funcionar en verdad pido ayuda gracias por su atención y alguna guía que me puedan ayudar esto lo escribe jefferson hace varios días ayuda a fernando me pasa lo mismo esto hace cuánto fue cuatro días también cuatro días me pasa lo mismo que juan he estado trabajando con ionic y muchas veces me parece el problema del course para las personas que no saben que es el course es cross origin cross origin no sé exactamente las todas las sigla cross origin se me escapa pero un problema del course significa en pocas palabras de que el backend está rechazando la petición porque no pertenece porque la llamada sale de un dominio que no es propio de que se está llamando de un dominio que no es el mismo dominio por ejemplo si yo estoy en mi sitio de fernandoherrera.com y yo tengo habilitado el course en mis servicios entonces solo la página que está en mi sitio fernandoherrera.com va a poder consumir los servicios que estén en el sitio web de fernandoherrera.com eso trabajaría eso sería por decir así el course habilitado y restringido a mi sitio web cuando se tienen problemas del course como el que está mencionando aquí jefferson y juan significa de que estoy localmente ya sea en el celular ya sea en una computadora o en otro sitio web está queriendo llamar el servicio y el backend está bloqueando la petición porque está siendo llamada de otro origen el problema del course el 99% de las veces se resuelve configurando el course en el lado del backend no cross origin resource sharing thank you gracias Stalin de hecho creo que eres tú mismo ¿no? si eres tú mismo bueno ya existe popular aquí estás estás acá y estás y estoy leyendo tu comentario ok entonces básicamente ese es el problema del course y no entiendo por qué la razón ya pude habilitar correctamente mi backend en la arable en la parte del course y me ha funcionado me funciona el método get pero los demás métodos no funcionan con Ionic como se ve en la siguiente imagen ok pucha y aquí está por no leer cross origin cross no access control origin ok entonces pero he probado con el ejemplo de javascript levantando el servidor HTTP server y si funciona ok vamos a ver origin localhost no sé si este ejemplo que tú mencionas acá sea sea válido Stalin este ejercicio porque estaría como como parcializado porque estás llamando del origen localhost imagino que también tu aplicación de Ionic está corriendo en el localhost entonces aunque tengan puertos diferentes y de eso debería ser suficiente para considerarse como aplicaciones diferentes pero si estás corriendo en el localhost tanto Ionic como tu servidor eso no serviría como para probarlo del course no sería un ejemplo correcto entonces si entiendo cómo solucionar esto en el config.xml le coloque lo siguiente ok pero no me funciona además he probado en el config ok lo mejor sería probar habilitando todo lo del course pero ya voy a darles una posible solución para probar pero me funciona con el método get y no los otros métodos ok eso sería o sea si te funciona un get pensaría yo que habría que habilitar todas las demás opciones en el course ok el get put post delete todo eso mi aplicación está casi acabada pero con estos errores me surge me sucede del course ya no sé que puedo hacer pues si que solo sucedía esto con Ionic Servi y el Ionic Live Run pero al crear la APK me sigue siendo el error Juan buenos días compañeros sigue el mensaje hay alguna idea de las cabeceras que debo colocar en mi backend ya les voy a enseñar una me urge tener la solución ok he movido todo en el backend sin éxito ok vamos a ver Jefferson no Gerson perdón o Gerson amigo mi problema fue que el token de autorización envía en el servidor es demasiado grande para la navegación que me lanzaba el problema 400 eso ya es otro tipo de error ok es posible la solución pero en general es habilitar correctamente el course en el servidor en la ARAEL puedes usar el paquete de course habilitar el course perfecto ok aquí sería Juan confirma si te funciona la solución de Jefferson y en el peor de los casos ahí está este sitio web que se llama enable course te vas a la parte del servidor y aquí seleccionas tu backend bueno no hay así como específicamente sobre el framework de la ARAEL pero puedes agarrar aquí PHP y básicamente esta sería la cabecera que tienes que colocar y asegurarte que pase cuando llamas al servicio en la parte de la ARAEL asegurarte que pase por esta configuración en el header en el backend ok voy a copiar este este enlace lo ideal repitiendo aquí Juan sería que pruebes lo que dice Gerson voy a colocarte esto acá solo para que lo puedas revisar pero si cuando tengas un error del course piensa que el problema está en el backend el problema es habilitar eso en el backend ok sigamos viendo por acá me interesa lo que tienes que decir aquí Stalin imagino que es no sé si eres el mismo pareciera que sí ok no, ok no hay más ok vamos a terminar lo que está aquí en YouTube y terminarlo por ahora de hecho esto es lo que llevo del curso de RX ok todavía me falta aquí una clase la voy a crear de una vez antes de que se me olvide cómo leerla voy a poner aquí leer la documentación de RX solo voy a poner aquí varias asteriscos ok eso va a cambiar simplemente es para que no se me olvide la idea que tengo que quiero meter ahí ok cerremos esto cerremos esto y le damos los últimos mensajes que tengo aquí en YouTube ya me estoy quedando sin voz y no traje agua ok hola Fernando una de las preguntas como desarrollador que me he hecho es cómo mantener el espíritu para programar siempre cómo lo haces para no aburrirte no sé simplemente no me aburro bueno a veces que me canso bueno no no ya me acordé normalmente mi principal problema Juan es que cuando empiezo a hacer un programa cuando empiezo siempre estoy como al principio estoy súper animado o sea esto un poquito más grande siempre estoy súper animado a la hora de comenzar un programa o hacer una aplicación estoy muy entusiasmado pero conforme voy avanzando y voy avanzando como que las ganas se me van bajando de trabajar en el proyecto como que ya no quiero hacerlo no sé a veces lo que sirve es tratar de no solo programar 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 en algo que te están obligando a hacer sino a veces solo haz cosas por hobby yo me acuerdo que más de un programa donde ya no quería trabajar y estaba cansado y para entretenerme yo le metí al programa algo algo chistoso por ejemplo que cuando fuera navidad que cayera en copos de nieve o que cuando fuera día de San Valentín que hayan corazones así en la pantalla cosillas solo para distraerte porque a veces uno cuando ya está cansado no ya ni para adelante ni para atrás lo va a hacer entonces trata de descansar lo suficiente haz cosas divertidas de vez en cuando si puedes eso te podría ayudar a mantener el espíritu Alejandro Duin buenas noches me estoy incorporando como siempre muchas gracias por la info que compartes con mucho gusto Alejandro Alfonso para programar hay que tener pasión por lo que haces si no te aburre así como como todo como todo igual como mi trabajo ahorita de crear cursos si no te gusta enseñar si no te gusta en mi caso pues editar videos grabarlos hacer todo pues entonces no sería conveniente no sería para ti ahí de hecho si se fijan en la imagen que tengo ahorita creo que se acaba de cambiar y es como interesante referente a lo que acabo de hablar ok vamos a terminar acá vamos a terminar algo así porque es que está el micrófono ok seamos viendo oye amigo tu muestra como usar patrones de diseño en tu curso de javascript todavía no estoy pensando en hacer algo sobre patrones de diseño pronto pero ya veremos en mi blog lo antes que pueda ahí estaba lo de Stalin gracias ok ese error de clear text es por la petición http sin certificado ssl ok colegas ahí están hablando perfecto gracias por compartirse Héctor porque cuando intento consumir una API externa que tiene habilitado el course desde el punto desde puro frontend jQuery etc me manda ese error que Gerson menciona ese es el error del course eso significa dice la explicación es que básicamente el servidor te lo está bloqueando porque no viene por defecto está configurado el course de solo permitir peticiones del mismo dominio es decir si estás en tu sitio en tu sitio web solo desde tu sitio web se pueden consumir los servicios si necesitas necesitas habilitarlos externamente para que otros lugares también lo consuman hay que habilitar el course hoy hay cupón cupón de sockets quién sabe tal vez vamos a ver en un futuro voy a ver qué puedo hacer para regalar cupones pero ahí veremos Stalin gracias Fernando el problema que tuve en el course era el servidor me pasé pensando que era de Ionic pero cualquier cosa que que pase en el course hay que revisar el servidor efectivamente de hecho solo aprovechando muchas personas dicen me dicen esto pero aquí en el postman funciona y aquí me funciona todo significa que no es problema de course no el postman mucha gente piensa que es una simple aplicación web o una aplicación de escritorio pero esto lo que hizo la gente del postman es montarse un propio backend y hace por atrás hace muchas cosas y esto no te sirve este programa no te sirve para yo sé que no se vio que no se ve el programa pero el postman no te sirve para probar problemas del course porque eso se lo salta ya viene con sus proxies viene con sus configuraciones que no vas a poder hacer una aplicación web para saltarte el course profe estaría esto lo escribe videos virales profe estaría chingons hablar sobre el copyright de las apps y del código no estaría mal y cómo registrarlo si una vez yo hice la patente de una aplicación que hice podría hablar un poquillo no fue la gran experiencia tampoco pero me pasó técnica pomodoro ok sigamos bajando manuel héctor tienes bueno ahí está lo del proxy andré fernando el curso de firebase firestore es requerido lo de firebase posiblemente posiblemente lo haga algún día la parte de firebase vamos a seguir antes van a terminar leer todas las que hay y pues despachar despacharlos y despacharme la última pregunta salió última pregunta que salió recién fue porque el token que enviaba como autorización de la petición era demasiado grande y el servidor me rechazaba la petición pues el error en ese caso deberíamos de tener un error un poco más claro que nos diera una pista ahí Stalin buenas noches Fernando he estado pensando lo suscribí Eddy buenas noches Fernando he estado pensando pensándolo mucho y me gustaría saber tu opinión realmente vale la pena la universidad ayer grabamos con la gente del canal Coderos grabamos una un video que más o menos duró una hora espero les voy a compartir el enlace cuando ya esté pero hablamos de ese tema realmente vale la pena la universidad es un tema interesante la universidad te da para resumir lo que prácticamente dije ayer la universidad te da la fundación te da la foundation te da la base de lo que es una carrera universitaria de lo que es tu base como programador lo que es la base de lo que sea la base para ser abogado la base para ser doctor en el caso de la programación como es una tecnología que cambia mucho en este preciso momento creo que ninguna universidad te va a enseñar flores ninguna universidad te va a enseñar bueno tecnologías que acaban de salir y tienen muy poco tiempo y las universidades se van a enfocar en seguir el programa de estudio que ha sido evaluado por catedráticos para poder darte la base de todo lo que tú necesitas saber para considerarte un analista programador posiblemente tengas que saber un poco de electrónica contabilidad y otro montón de cosas que si no fuera por la universidad jamás las hubieras estudiado entonces la universidad te da una muy buena base o bueno por lo menos la base también no muy buena pero te da una base y luego te toca a ti seguir explorando seguir creciendo y ahí ya entra otro lado pero la universidad si me preguntas si vale la pena pues sí te sirve te sirve Juan generalmente ¿qué días son los directos? no tengo la menor idea pues mira la clave de los directos es que hay veces que bueno todos los los co-instructores ellos me mandan preguntas que por X razón no pueden responder y yo trato bueno tengo que responderlas porque ellos me los mandan tengo que responderlas entonces trato de hacer un live con esos con esas preguntas así podemos tener una relación digamos más directa con los alumnos y también podemos tener una una charla de diferentes temas ok entonces no tengo ninguna hora en específico no tengo un día en específico estoy tratando de hacerlo todos los días o de día por medio ok Fernando pensé Stalin Fernando pensé lo mismo que recién me dijiste porque el Postman sí valía pero el problema es que el Course solo se da en los navegadores ok gracias por la información Stalin pero sí el Postman es engañoso de hecho era más engañoso antes porque el Postman era una extensión de Chrome y ahí a veces funciona a veces no pero bueno David Fernando si usamos token para ingresar a una aplicación ¿cómo podría un sistema ingresar a la app? Fernando si usamos otra pregunta David Fernando vamos a leerlo otra vez si usamos un token para ingresar a una app ¿cómo podría un sistema ingresar a la app? ¿cómo podría un sistema ingresar a la app? no entiendo la pregunta David o sea pero básicamente tú generas un token en tu backend el token no es más bueno depende de cómo quieras manejar el token pero el token básicamente le dice a tu servidor que una persona usó una autenticación un login y contraseña válido y generó ese token y ese token es utilizado después para hablar de manera bueno es como es como que vayas a trabajar y te generaron un ID de empleado entonces cuando tú vas y hay un guardia de seguridad en la entrada tú le enseñas el carnet de empleado que ese sería el token entonces si el policía el guardia de seguridad ve el token él posiblemente no sepa que tú eres empleado de la empresa pero ve el carnet obviamente tiene su sistema de validación y dice ok si esta persona trabaja acá y te deja pasar entonces así básicamente es la metodología como decir una analogía de cómo funcionan los tokens y así funcionaría tu aplicación ok cómo puedo vamos a ver qué más hay sí o cómo saber qué días son pues lo que te recomendaría Juan es que active las notificaciones ponga subscribe le des la campanita todo lo que dicen los youtubers y yo no me considero youtuber pero úsalo y así te podría caer la notificación cuando yo esté en live usualmente los lives duran una hora esta vez ya me pasé ya voy a terminar no quiero salir de las preguntas que hay acá para que miren que intento responder a todo el mundo ok Juan habilitar las notificaciones en youtube así me entero yo sí así es lo mejor Emanuel cómo consumir cualquier API de Mapbox cómo puedo consumir cualquier API de Mapbox pues lo mejor es que te sientes en la documentación y lo veas vas a ocupar un API key ese API key es el que se lo tienes que mandar a la gente de Mapbox cada vez que uses algún servicio de ellos Fernando ¿tienes Patreon? no tengo Patreon no sé si sería conveniente abrirlo Jason no sé profe he visto sobre WebGL ¿qué piensa? pues es una tecnología que vale la pena estudiar no soy experto no lo conozco mucho pero vale la pena estudiarlo Juan otra vez ahí se respondió gracias yo siempre había querido participar y no sabía el día y la hora de hecho entre casualidades pues sí de casualidad las casualidades de la vida pasan mira y hoy he leído casi todo lo que es escrito ahí Juan espero que no bueno espero que no vayas a sentir que estoy como viciado y que solo quiero leer ciertas personas trato de leer todo lo que pueda de Podman podría usar el comando Kurt también gracias Gonzalo Josué ¿qué opinión tienes de ir directamente a los frameworks por ejemplo aprender Java básico como modo de consola pasar Spring con Ethernet sin saber Java web JPA y web web service pues normalmente yo siempre recomiendo que antes de aprender un framework saber la base es conveniente porque a veces uno se confunde qué es framework y qué es del lenguaje siempre es bueno saber esa diferencia ya después como quieras seguir tu camino aprender es cuestión tuya David nos vemos cuídate gracias pucha David te echaste casi toda la bueno creo que echaste la hora y media Eddie por favor ya no pregunten más dejen que el profesor se vaya a cenar bueno no de hecho ya cené pero igual ya me quiero ir gracias por responder mi pregunta la universidad con mucho gusto me siento afortunado de encontrar sus cursos de verdad muchas gracias con mucho gusto el honor es mío de que ustedes decidan decir voy a tomar el curso de Fernando para mí es el honor es mío yo soy el afortunado Daniel no tú muy bien qué bueno Carlos muchas gracias eres muy profesor bueno Carlos gracias por decirme eso hubiera sido divertido que eso lo dijeran los alumnos presenciales que tuve hace muchos años pero bueno ya me despido ya no hay más preguntas en YouTube ya cerré ya no voy a leer más cuídense buenas noches nos vemos en la próxima también pienso que en el Instagram mío que es Fernando Guión Bajo Herrero 85 de vez en cuando voy a estar subiendo unos lives de unas cosillas que mientras edito videos nada técnico más que todo divertido voy a usar eso más como para entretenido para que no sea solo serio que sea algo más cómico y ya lo que es YouTube y obviamente mis cursos y pues temas serios y Twitter pues lo estoy usando para notificaciones porque en Udemy solo puedo mandar cuatro mensajes por mes que es muy poco cuatro meses por curso entonces un poquito un poco corto y nada pues eso me despido saludos cuídense mucho siguen aprendiendo y al día de mañana quien sabe tal vez yo me inscribo en sus cursos que van a hacer para aprender más bueno ahora sí me despido chao buenas noches hasta la próxima hasta el próximo curso